A ver, un poco de sentido común, ¿no es cierto?, con ese comunicado de Alianza Lima. ¿Cómo van a decir que apagaron las luces para que la gente, la hinchada, pueda evacuar el estadio? Si no ves absolutamente nada, allí se puso en riesgo la vida de todos los asistentes al partido de anoche. Ahí habían niños, habían adultos mayores. Y aquí tiene que haber de todas maneras un responsable. Tenemos el último minuto, Paolo Segarra, contigo, quien además has estado durante todo el día, ¿no es cierto?, con las diferentes voces sobre lo que ocurrió anoche en Matute. Así es, Marisol, buenas noches. Como hemos visto en esta crónica, hemos podido dar cuenta de las diferentes reacciones de todas las instituciones involucradas en este suceso, pues que verdaderamente ha llegado hasta oídos internacionales. Marisol, la Policía Nacional, aparte de este comunicado del cual hemos hecho referencia, ha publicado un informe más detallado, con 12 puntos. Son cuatro páginas en los cuales da una serie de detalles de cómo se realizó el operativo de seguridad. Todas las autoridades involucradas en este plan de trabajo, entre los que se encuentran el Ministerio Público, las municipalidades de Lima, de la Victoria, Defensa Civil, obviamente, la Policía Nacional y entre otros. Justamente vamos a tocar el punto 7, donde precisamente se hace cuenta y lamentablemente tienen que desmentir al Tito Ordóñez, delegado de Alianza Lima, sobre, y mencionan, desmienten rotundamente que autoridad alguna haya dispuesto a que se corte la energía eléctrica como medida preventiva, Marisol. Luego, en el punto 8, también hacen una precisión muy importante, porque mencionan que el acceso a los sistemas eléctricos, como la Caja General de Energía Eléctrica y otros controles de los paneles, únicamente tienen acceso personal técnico de electricidad que elabora a cargo de la institución Alianza Lima. Y también hacen una precisión referente a algunos incidentes que ocurrieron al finalizar el partido y unos minutos previos también porque se menciona que las tribunas de Occidente y Sur comenzaron a arrojar a la cancha de juego bengalas luminosas. Ya hemos tenido conocimiento, pues, de todo lo que ocurrió respecto al final de este encuentro y donde también menciona que se pusieron de acuerdo tanto la institución de Alianza Lima como Universitario para ya no realizar la premiación en ese momento. Marisol, pero es muy importante saber, luego de esta investigación abierta por el Ministerio Público, donde se investiga principalmente dos delitos, como ya hemos conocido, uno por exposición de personas al peligro y el otro por disturbios. Hemos conversado con un especialista, el doctor José Luis Noriega, el expresidente de la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol, para que nos explique un poco más cuáles son los posibles delitos y las posibles sanciones a las cuales se enfrentan quienes resulten responsables de estas investigaciones. Vamos a escuchar lo que nos mencionó a continuación. La clausura, por unas fechas, dependerá... Si ha sido accidental, pues fue accidental, no hay nada que castigar, pero si ha sido provocado y se da con los que han provocado la situación o si hubo negligencia en el camino, una sobrecarga previsible, pues van a tener que responder también los gerentes por negligencia. Sobre los tipos penales que está investigando la Fiscalía, exposición al peligro de hinchas y efectivos policiales y disturbios, ¿cuánto sería la sanción o penas que podrían afrontar si es que se determinan responsabilidades en este caso? Sí, al directamente responsable de 7 a 10 años y a los que actuaron con negligencia podría haber entre 4 y 7 años también, ¿no? Marisol, son penas verdaderamente duras, entre 7 y 10 años para las personas que resulten responsables. Ahora, es importante mencionar que esto es en el tema penal, puesto que en el tema deportivo disciplinario, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol también ha iniciado la recolección de pruebas para iniciar una investigación. Y aquí también el especialista, el doctor Noriega, nos mencionaba que se podrían afrontar diversas sanciones. Una de ellas, por ejemplo, cerrar el estadio entre 5 y 7 fechas. Imagínate todo lo que esto conlleva para los hinchas. Además, otra sanción a la cual podría ser es inhabilitar del cargo por un tiempo prolongado a los gerentes o quienes resulten responsables justamente de todos estos cargos que tienen afrontando en estos momentos la institución de Alianza Lima. Marisol. Bien, efectivamente, se puso en riesgo la vida de todos, de todos los que estaban anoche en el estadio de Matute. Y esto tiene que tener una sanción de todas maneras, ¿no es cierto? Porque no pueden decir desde Alianza Lima que esto se hizo para precisamente poder evacuar con tranquilidad el estadio. Pero si la gente no sabía ni dónde estaba, no se veía absolutamente nada. Miren, estaba negro recontra, negro. Y ahí habían niños, habían adultos mayores, en fin. Hay también dos fotoperiodistas que han denunciado que en medio de este apagón les robaron unos lentes, sus herramientas de trabajo. Entonces, en realidad, esta situación pudo, pudo convertirse en una tragedia. Y aquí hay que tener responsables. Como bien dice la policía, nosotros no tenemos acceso a la caja eléctrica del estadio. Tanto Luz del Sur como la Policía Nacional pues simplemente han desmentido a Alianza Lima. Gracias, Paolo Segarra, por este último minuto y por complementar el informe que hiciste sobre este tema.